Hola, estoy aquí con Lili Aluciano, periodista, como tú. Hola Lili, te voy a sumar. Hazme dos preguntas que tienes ahí. ¿Por qué es importante celebrar un día de niña? Mira, esta mañana yo me levanté y mi sobrina, mis dos sobrinas que viven aquí en Puerto Rico, yo me estoy quedando en casa de mi hermano, yo les traje regalos y les dije, vamos a celebrar el Día Internacional de la Niña. Y Pia, mi sobrina, me dijo, y mañana es el Día del Niño. Y yo me quedé pensando, yo dije, qué bien que ella tenga esa percepción de que hay igualdad de género y que lo que las niñas tienen, los niños también deberían tenerlo. ¿Qué pasa? En la sociedad en la que vivimos, por lo menos los adultos mayores de seis años, que es lo que tiene mi sobrina, nos damos cuenta de que en realidad todavía la lucha para los derechos de la mujer, para obtener igualdad, equidad, o sea, que las mujeres tengan la misma oportunidad de trabajo, de subsistencia, de oportunidades que tienen los hombres, estamos bien lejos. En Estados Unidos nosotros estamos viendo un movimiento de resistencia contra los derechos de la mujer que cada día va ganando y va acelerando y va ganando fuerza, y en Puerto Rico también lo estamos viendo. Entonces es importante desde chiquititas que las niñas sepan que no valen menos que los hombres, que busquen sus oportunidades, que levanten la mano, que luchen por lo que quieren. Cuando yo era chiquita había el Take Your Daughter to Work Day, que era el día de llevar a tus hijas al trabajo, para enseñarles, mira, tú también puedes tener una profesión. En esta generación yo creo que estamos yendo más allá de eso. Yo creo que las niñas saben que, por supuesto, yo puedo tener una carrera, pero la idea es celebrar su valor y que las niñas sepan que merecen las mismas oportunidades que los varones. Y cuando estemos iguales, entonces, pues nada, ahora es el día del niño. ¿Te han tratado mal o diferente por ser mujer? Mira, en mi carrera he tenido diferentes experiencias donde sí me siento que la situación hubiese sido diferente si yo fuese hombre. Por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera me pasaba mucho que trabajaba con camarógrafos y eso, y personas que tenían más experiencia que yo y como que nunca querían escuchar, sobre todo siendo una mujer joven, con menos años de experiencia, como que nunca querían hacer lo que yo les pedía o lo que yo les preguntaba. Mira, me gustaría hacer una toma así. Y era como que, ¿qué tú sabes? Cuando trabajaba en entretenimiento siempre sentía que era como que mi imagen era más importante que lo que yo tenía que decir. Y ahora que trabajo, que hago este tipo de periodismo, que es bastante arriesgado, tú sabes, donde me meto en lugares que son peligrosos, he tenido muchas experiencias donde, ¿sabes? Entonces, me dicen, mira, no, vamos a hacer esta historia y después de que está todo organizado, es como que, ay, no, pero es que eso no es seguro para una mujer. O, por ejemplo, sabes, hace poco como que iba a conducir un programa y era una situación así como que para un canal y como que más guiado hacia un público masculino, entonces me decían como que, ah, es que no sabemos si queremos como que un hombre que lo anime. Porque, no sé, como que la idea de tener una mujer en estas situaciones así de acción o peligrosas o donde son muy dinámicas, como que no lo ven como algo que sea que se pueda vender mucho, ¿me entiendes? Y yo quiero cambiar esa imagen. O sea, yo soy, mira, yo me puedo meter en donde sea y yo voy a mi propio riesgo. Y es verdad que las mujeres en muchas ocasiones tenemos mayores riesgos. Y hay colegas corresponsales que han sufrido violencia de un tipo que solamente, pues, le afecta a una mujer. Porque si fuesen hombres no hubiese esa inclinación. Pero yo lo que hago, lo hago con la misma pasión, con la misma entrega que lo hace un hombre y no entiendo por qué, tú sabes, a veces es como que, ay, no, es que eso es muy peligroso para una mujer. Yo voy a mi propio riesgo. ¿Qué podemos hacer para que en Puerto Rico haya un mejor futuro para las niñas? Yo creo que es bien importante que las niñas, desde cualquier edad, no importa lo joven que seas, crean en sí mismas. Sepan, conozcan, que no importa el mensaje que la sociedad te está mandando, no importa lo que a lo mejor te dicen en tu casa, lo que a lo mejor te dicen, o sea, en la escuela o en tu comunidad, sepan que nuestro valor es exactamente igual al de un hombre. O sea, ninguno de los dos géneros es mayor que el otro. Que valemos, que tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y que tenemos que saber cuándo, mira, levantar la mano y agarrar las oportunidades cuando se nos presentan. Yo creo que hay que también conocer mucho el poder que tenemos, no importa la edad que tengamos, de influir en las leyes. Esto que está pasando acá, o sea, de conocer sobre los proyectos de ley, de proponer proyectos de ley, de estar en comunicación, ya sea a través de las redes o en persona o con propuestas, con nuestros políticos, y pedirle y requerirle que se aseguren de que a través de nuestras leyes logremos esa equidad de género. O sea, porque no es justo que nos representen un montón de hombres que a lo mejor no tienen ni el entendimiento, ni el conocimiento, ni a lo mejor el interés de impulsar los derechos de la mujer. Y nosotros, esta no es la primera generación, mira, mi abuela fue senadora por 24 años, empezando en el año 1980, o sea, hace casi 40 años, y desde esa época estaba luchando, mi abuela Verda González, por los derechos de la mujer. Y estamos ahora en el 2018 y todavía estamos viendo que no hay representación igual en el Senado, ni en la Cámara, y que además están proponiendo proyectos que retroceden el avance de los derechos de la mujer. O sea, entonces hay que estar luchando constantemente y comunicándonos con las personas que están encargadas de hacer nuestras leyes. Y por otro lado, a la hora de votar, aunque tengas menos de 18 años, habla con tu familia, dile, oye, para mí es importante que la persona por la que tú vayas a votar esté defendiendo mis derechos y mi futuro como mujer. Porque los papás hay que educarlos también y las mamás. ¿Qué es lo que te gusta sobre el tu trabajo? Me gusta que tengo la posibilidad de hacer algo, de alguna manera participar socialmente, digamos, o sea, de tener un rol para cambiar las realidades que me molestan. O sea, hay cosas que me dan tristeza, hay cosas que me frustran, hay cosas que yo digo, porque las cosas son así, sobre todo temas que tienen que ver con la desigualdad entre las personas, ya sea por tema de raza o de género, y yo puedo contar historias que unan a las personas. O sea, si yo cuento la historia de tu vida, las personas que están viendo esa historia van a decir, ah, mira, siento que la conozco mejor, entiendo su realidad mejor. Y voy uniendo, integrando a las personas para que puedan, digamos, ser más amigos, ser más cercanos, quererse más y encontrar un lugar de tolerancia. Y de empatía. Y también un mensaje que le quieras, o consejo que le quieras dar a las niñas de hoy en día. Yo creo que, y esto lo hablamos en la charla, es bien importante desprendernos de esa idea de que hay que ser perfectas, de que hay que nacer con ciertos talentos, y si no tengo ese talento innato, entonces no voy a perseguir ese sueño. Hay que saber creer en nosotras mismas a pesar de que el resto del mundo nos diga que no podemos. A pesar de que la gente nos haga preguntas y nos cuestione nuestras intenciones, o nos cuestione nuestros talentos, o nos cuestione nuestras habilidades. Es importante creer en nosotras mismas. Y si tú no te sientes preparada para algo, olvídate, tírate de cabeza. Vas a fracasar, y vas a volver a fracasar, y vas a volver a fracasar, pero con cada fracaso que sobrevives en tu vida, vas aprendiendo. Y cada vez te vas acercando más a ser la persona que tú sueñas con ser. Gracias, por haber dicho mejor. Soy Gabriely Rosa Lozada, reportando para la revista Secretos Solo para Niñas. Y no olviden seguirnos bajo el hashtag Secretomás.